Si la vida es gris busca un color, rojo es la pasión de tu corazón Tu media naranja una canción, amarillo fuerte como el sol Verde la esperanza para soñar, regalarte el cielo de color cian Haz una linda paz que tu metas, en color violeta cantaras Que la vida tiene colores diferentes veras Que no hay nada que no pueda soñar, ya verás